El Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica cumple 40 años de gestionar las tecnologías de la comunicación e información en la UCR. Desde su fundación, su meta principal ha sido potenciar el crecimiento y el funcionamiento de los servicios en beneficio de la comunidad universitaria. Bueno, durante 40 años el centro ha hecho de todo lo que se puede hacer en tecnología. En sus inicios hasta era un área que daba docencia tanto en grado como en posgrado y posteriormente cuando se dio la división del centro y la escuela de informática pues se dedicó más a todo lo que tiene que ver con la plataforma de infraestructura de tecnología de la institución y del desarrollo de sistemas. Sin embargo, ha influido positivamente durante todos estos años en el avance tecnológico del país. Por ejemplo, la primera conexión a internet que hubo en el país la tuvo la Universidad de Costa Rica a través del Centro de Informática. Posteriormente se conectaron el resto de universidades y otras instituciones y así se fue masificando el uso de internet. Impulsar el uso de las herramientas tecnológicas en la enseñanza ha sido una de las principales misiones del Centro de Informática. Es por esto que la conferencia Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los Procesos de Aprendizaje del Dr. Ulises Agüero Arroyo formó parte de la actividad por el 40 aniversario. La reciente migración al software libre y el proyecto futuro de crear una universidad virtual son algunos de los logros del centro. El proyecto más importante o interesante para la universidad en el que se está trabajando es en el proceso de internacionalización de la universidad a través de la virtualización de la docencia, que significa convertir algunas de las carreras parcialmente o totalmente a carreras virtuales de tal forma que los estudiantes de la universidad puedan, por ejemplo, llevar la mitad de su carrera de forma presencial y la mitad de su carrera virtual. En el marco de la actividad, empresas como Interactive Learning expusieron sus productos. Una de las novedades tecnológicas que se exhibieron es un dispositivo que permite convertir una superficie lisa en una pizarra inteligente. Consiste en transformar lo que es una pared lisa, una pizarra acrílica común y corriente, en una pizarra interactiva. Con la tercera, cuarta parte de lo que vale una pizarra interactiva común y corriente, ¿verdad? En estos 40 años, el Centro de Informática ha impulsado el desarrollo de la UCR, lo que se evidencia en los saltos tecnológicos de los sistemas de redes, información y servicios a los usuarios universitarios, así como unidades académicas e institucionales.